Ceronero, ya estamos más tranquilos, estamos con chocolatito, esas cosas, a lo mejor. Sí, hemos ya regresado a la base del cerro Catedral, ahora estamos acá ya en un lugar, estamos también indagando un poco cuánto le cuesta a la gente venir a esquiar o a disfrutar en la nieve, pero estoy viendo aquí desde la ventana que está tocando la banda militar de montaña, allá en la plaza Catalina Reinal, en el cierre de esta fiesta nacional en la nieve 2018. Marielo Chi también, hoy 5 de agosto Día del Montañés, es un día muy especial Oscar, audiencia, para los que les gusta la montaña, los que viven de la montaña, está tocando la banda militar en minutos nada más, se va a hacer la tradicional bajada de antorcha, ya aquí todo el mundo ya está bajando de la montaña ya no es tiempo de esquiar, es tiempo de dejar los esquíes, los bastones o las tablas Nesnor y disfrutar de un buen chocolate caliente, algún vino caliente también aquí en la base del Cerro Catedral, pero, si me permitís Oscar, voy a tratar de hablar con algunos de los empresarios aquí de la base del Cerro Catedral, cuánto le cuesta a la gente venir a esquiar no solamente el pase del día, sino también alquilar una tabla de esquí, alquilar algo de esto así que, me voy a acercar hasta acá dame un segundito le pido mis disculpas señores, estamos de Radio Continental en vivo para Buenos Aires recién estábamos hablando con Oscar Blanco en estudios en Buenos Aires y charlamos de cuánto le cuesta, por ejemplo, a mí vengo hoy por un día, por ejemplo vengo tipo 10 de la mañana y soy principiante ¿cuánto me cuesta argilar unas gotas, un esquí un esquí completo? un esquí completo te está costando un deportivo que tenemos nosotros 400 pesos, ¿sí? y eso incluye la gota de esquí las tablas de esquí y los bastones después tenemos 12 niveles más diferentes para los que son más expertos en el esquí que es un alto nivel que es un intermedio que está en 480 y los demos que son todos equipos nuevos tablas nuevas común premio exactamente que te sale un 640 todos los tres modelos son un modelo de esquí que son los carving ¿sí? son el estilo carving y eso es lo que te saldría por día si yo vengo por ejemplo a tres días seguramente te tengo un descuento o no sí, tendrías un descuento del 10% si me lo pagas en efectivo ¿sí? y trabajamos con cualquiera de las tarjetas y puedes pagarlo también en débito ¿sí? y semanal también se achica un poco más exactamente los precios semanales por ejemplo el deportivo te sale 2340 que eso pagarías por 6 días y el séptimo día sería gratis y ahí estaría el descuento ¿sí? en el de 480 que es el intermedio sería 2880 y en el que es los demos que son todos nuevos 3780 por lo que veo y por lo que entiendo es un precio muy razonable porque está el mito siempre en todos los lugares que estos lugares de nieve donde uno puede disfrutar de la nieve o esquiar son lugares un poco caros y me parece que están en un precio razonable sí, la verdad que es un mito porque los precios son razonables de hecho tomar clases incluso particulares también son razonables acá hay profesionales de la montaña muy buenos e instructores de esquí y los equipos que se consiguen aquí en el Cerro Catedral son muy buenos equipos y en muy buen precio y bueno esto no incluye para nada la ropa que uno tiene que tener porque una buena campera un buen pantalón de nieve y una rota porque si no el frío es cochila y sí la verdad que a la gente siempre le recomienda tener un buen pantalón que sea impermeable que sea térmico y abrigado igual que la campera y en el caso del calzado bueno podés venir con tus zapatillas porque vos haces el cambio por las botas de esquí pero luego si querés subir de peatón se recomienda algún calzado que sea un poquito más impermeable para la montaña es un deporte específico la nieve tiene sus costos pero no es tan caro como parece y aquí en la base vos que hace muchos años que está tomando un chocolate y eso también es honoroso no los precios los podés encontrar en varias compañías que trabajan acá arriba en el Cerro Catedral que son de las mismas que están en el centro y los precios no varían demasiado o sea de lo que es la base del Catedral al centro de Bariloche no varía el caso y el que rompe paga por ejemplo si yo te alquilo a vos un equipo de de tablas de esquí los bastones y soy medio descuidado me olvidé un bastón arriba de la montaña no te lo traigo o se me quebró un esquí eso tiene algún seguro o como no te paga no acá en el caso nuestro el que rompe paga igual no son precios muy caros por lo que rompe porque tenemos taller y podemos hablar con el que es el señor que nos puede decir el precio de lo que podría salir o reparar el equipo o si directamente hay que reemplazarlo eso es arriba así tienes que tener conciencia de que puedas alquilar una cosa y la tienes que devolver exactamente como si cuidarías tus propias cosas pero alquiladas ¿cómo anduvo la temporada? la temporada vino muy bien la verdad que lo que fue las vacaciones de invierno lo que fue las vacaciones de invierno sí se trabajó muy bien vino mucho público la verdad que por lo que he entendido alterería estuvo bastante ocupado hubo una ocupación mucho turismo también argentino que es lo que también se esperaba de bueno y mucho turismo extranjero también de otras partes aparte de Brasil que han venido que también fue muy bueno es decir que para ustedes los rentadores de equipos de nieve fue positivo este año sí la verdad que fue positivo tanto como la gente de Argentina como la gente que vino de afuera queda todavía un tiempito más de esquí por lo menos un mes más sí por supuesto tenemos un mes más de esquí y después está también la temporada baja que se viene en la época de septiembre donde caen también algunas buenas nevadas y se puede aprovechar un poco más la montaña nombre y el local es mi nombre es Leandro Flores y estamos acá en Néstor Esquí gracias Leandro bueno Leandro Flores Néstor Esquí pasamos el tiempo bueno nada que ver porque nos fuimos a otra rentadora de esquí nosotros bueno de una forma a otra Oscar queremos llevarle a la audiencia de Continental también cuánto cuesta por ejemplo venir a esquiar aquí a uno de los mejores centros que tiene Sudamérica en esquí tiene muchas pistas esquiables para principiantes para profesionales para todos estamos escuchando de fondo la banda militar ha comenzado el día del montañez así que bueno seguramente si hay una posibilidad de tener otra entrada contaremos lo que estamos viendo aquí en la base del Cerro Catedral en Bariloche porque aquí en Bariloche todo empieza con un quiero quiero estar en Bariloche precisamente muy bien va a haber tiempo para una entradita corta en el final Ricardo así que volvemos después espero pero un fuerte abrazo hasta luego Sábado Sport con Leo Uranga por Radio Continental AM 590